¿Qué es el ingeniero de Mecatrónica? Un ingeniero de Mecatrónica es un ingeniero que tiene una visión multidisciplinaria de las áreas que son mecánica, electrónica y sistema de control. Los conceptos que más o menos manejamos son esos relacionados más a la robótica o a las industrias, la automatización en las industrias. Lo que destaco de la carrera es que tiene una visión amplia general de varias áreas de la industria. Al ser nueva la carrera, la práctica está limitada por el tema de los materiales que necesitamos. Muchas veces nos damos la maña, por decirlo así, para poder hacer cosas y no quedarse en ese sentido. Que tenía amplio conocimiento en la mecánica, informática, electrónica y a la vez muchas cosas que se complementan entre ellas. Y así fue cuando decidí inscribirme en esta carrera. La impresora fue armada por nosotros y bueno, ahora estamos haciendo algunos prototipos para hacer nuevas cosas para la ingeniería. Como por ejemplo, robots pequeños o autitos o algo así, que tengan seguidores de línea o algo que te detecta algo y cambia de rumbo. Podemos estudiar volcanes, podemos estudiar sismos, podemos dedicarnos a buscar agua, podemos hacer ciencia básica, que es importantísima, o sea, es la base para cualquier cosa que quiera ser un geólogo. Podemos, por ejemplo, yo estoy estudiando, empezando a estudiar geotermalismo, podemos buscar petróleo, buscar minerales. La carrera dura cinco años. Tenemos tres años que son básicos, donde tenemos materias básicas como matemática, física y las básicas de geología como mineralogía, geología general, petrología, sedimentología. Y después tenemos dos años que son avanzados, son cuarto y quinto, donde tenemos materias más aplicadas. Ahí es donde vemos, por ejemplo, el petróleo, combustibles, vemos, por ejemplo, yacimientos minerales.